Esa no va, y así la pagarás, y ahora solita te quedarás Y ahora solita te quedarás ¡Agua! ¿Y qué dirán? Y te dirán así ¡Oye! ¡Oye! ¿Con quién? ¿Conmigo? Esa no va Y si tú quieres salsa Sígueme, sígueme, adolecente No quiero tenerte No quiero poseerte Solo, solo, solo quedará ¿Y qué pasó? Que te pusiste a inventar Solo, solita quedará Solo, solo, solo quedará Y porque conmigo Si yo fui bueno, pero tú Oye ¿Oye? Conmigo Esa No, ah Y si tú quieres salsa Sígueme, sígueme, adolecente No quiero tenerte, no quiero poseerte ¿Y qué pasó? Que te pusiste a inventar, sola, solita quedará ¿Y por qué conmigo? Si yo fui bueno contigo, solo, solo quedará ¿Y solo? Y lo siento mucho, solo, lo siento mucho ¿Y solo? Pero que no quiero volver atrás, solo, porque así me engañarás ¿Y solo? Pero que no, 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 eso no ¿Y solo? No me volverá a pasar a mí ¡Vaya ocho! Y mejor que sea así No tuve que imaginar Que eso me iba a pasar Pero que no, que no, que no, que yo Arrepentida